El grupo Guaira Tambó de la ciudad de Montería compitió y logró el primer puesto en la categoría de Gaita Corta Única en el reciente Festival Nacional de Gaitas, Francisco Llirene, en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre. De hecho la felicidad es enorme porque este es uno de los, o para resaltar el festival más importante a nivel de Gaita, a nivel nacional y lo tuvimos en la categoría de Gaita Corta que es como el fuerte de acá de la ciudad de Montería y la preparación, una preparación bastante buena con bastante dedicación, fueron muchos días y así mismo como la obtención de viáticos por parte de personas diferentes a la cultura, por ejemplo el señor Sergio Tamayo, el señor Julián Barón que nos hicieron sus aportes en cuanto a los viáticos para transportarnos al festival y dejar el nombre en alto, el nombre a la cultura de Montería. En realidad nos sentimos bastante orgullosos de dejar en alto Montería y más lo que es la categoría de Gaita Corta tradicional que aquí en Montería nos representa de cierta forma. La preparación fue ardua más de seis meses practicando para hacer una excelente presentación la cual les permitió avanzar en la fase del concurso para finalmente obtener el primer lugar en este magno evento. Bueno pues nosotros realizamos primero una preselección donde se enviaron unos videos y que agradecemos que pues esto se dio en el centro cultural, la producción de estos videos, todo fue totalmente gratis y de allí enviamos los videos, pasamos a la ronda de clasificación, a la final, donde concursamos con grupos de la ciudad de Barranquilla, de Cince, había grupos de aquí de Montería también, compañeros de nosotros y fue muy bueno, fue un día muy especial para nosotros y aquí está la gratificación de ellos. Sí, y fue bastante difícil porque en realidad la competencia es bastante amplia y valoro mucho el esfuerzo que cada grupo hace porque no es fácil, hablando en general en Colombia, llevar la cultura a diferentes partes de aquí mismo, es un poquito difícil, a lo largo de los años nos ha quedado un poco complicado mostrar nuestro grupo, pero sin embargo nunca perdemos la fe ni el amor a esto, porque esto es lo que somos, por lo tanto lo que nos da día a día la fuerza ante las adversidades es seguir enalteciendo Montería. Más que un grupo musical son una familia, unidos por el amor a la cultura, Guayra Tambó de la ciudad de Montería agradeció a la organización del Festival Nacional de Gaitas por permitirles ser parte de la competencia y mucho más por obtener este premio e importante reconocimiento, lo que representa una gran motivación para seguir participando en eventos y festivales culturales, a pesar de la falta de apoyo de los entes gubernamentales del departamento y la ciudad de Montería.